Xbox Game Pass es un servicio online que nos permite jugar de forma ilimitada a más de 100 juegos pagando una cuota mensual de 9,99€. Por suerte tenemos la opción de probarlo de manera gratuita durante 14 días. Para activarlo tenemos que ir a suscripciones y elegir la opción prueba de 14 días. Una vez lo tenemos podemos acceder al catálogo que actualizan todos los meses con nuevos juegos. La interfaz es muy intuitiva, podemos navegar por sus categorías o ver el total de los juegos disponibles. Estos se nos presentan en orden alfabético por sagas y con su carátula original, lo que nos permite encontrar lo que buscamos de un vistazo. Como podéis ver hay muchos títulos retrocompatibles que es uno de los puntos fuertes de Xbox One, como son la trilogía de Bioshock. O algunas de las joyas del catálogo de Xbox One, como Sunset Overdrive o Halo 5. Y juegos indie de la talla de Brothers, A Trail of Two Sons o Limbo. Para jugar a un juego simplemente tenemos que descargarlo. Pero esto no quiere decir que como en los juegos que nos dan con el golf ya sea nuestro. Si nos damos de baja del servicio, el juego quedará inaccesible hasta que volvamos a activar la suscripción. Para acceder a Xbox Game Pass no nos hace falta tener Xbox Live Gold. Pero sí que es necesario para jugar online a los juegos de Xbox Game Pass. Si queremos disfrutar al 100% de Halo o Gears of War, el online se hace imprescindible. Después de los 14 días de prueba con Game Pass, he de decir que la idea es muy buena para dar a conocer algunos títulos de su catálogo que no son tan populares. Y además es una oportunidad para impulsar las ventas de Xbox One, sobre todo de cara al lanzamiento de Xbox One X. Recordar que este es un servicio exclusivo de Xbox que no encontraremos en Windows 10. Una de las razones por las que la consola de Microsoft ha perdido un poco de fuella en los últimos tiempos. El hecho de que sus juegos estuviesen disponibles también para PC. Del catálogo actual decir que tienen juegos muy interesantes como Virtual Fighter V, Final Shadow, Second Tag Tournament, Dead Rising 3, Metal Slap y hasta más de 100 juegos que irán rotando con más entradas y alguna que otra salida. Este es un sistema que ya utilizan plataformas de Steam como Netflix. A pesar de ello echamos en falta más juegos AAA. Algunos de los juegos ya los teníamos gracias a Game Switch Gold, pero aún así la propuesta es interesante. Poco a poco se van sumando nuevos juegos y seguro que entre ellos encontramos la excusa perfecta para probar Game Pass. ¡Gracias! ¡Gracias!